¿Desbloquea el éxito financiero en 2024? ¿Es esta acción de dividendos del 12% una buena oferta para los inversores de ingresos? En el complejo mundo de las inversiones, la búsqueda de acciones de dividendos atractivos puede llevar a territorios riesgosos, especialmente cuando se consideran rendimientos superiores al 10%. En este contexto, surge la pregunta, ¿es Medical Properties Trust, MPW, con su rendimiento del 12%, una opción sólida para inversores de ingresos en el año 2024? La empresa ha sido una inversión terrible, perdiendo la mitad de su valor en el 2023 y recientemente redujo su dividendo. ¿Podría esta acción, sin embargo, ser barata y una buena oferta disponible para los inversores de ingresos en este momento? Exploraremos la situación actual de MPT, sus desafíos y oportunidades, para determinar si esta acción presenta una oferta atractiva en medio de las incertidumbres del mercado. A pesar de una fuerte caída, el rendimiento de Medical Properties Trust sigue siendo sólido. Los hospitales son el enfoque principal de la cartera del fideicomiso de inversión en bienes raíces, REIT, de Medical Properties Trust, lo que debería ofrecer a los inversores un grado razonable de seguridad en la mayoría de los años. Sin embargo, los últimos años no han sido normales para el sector de la salud y los inquilinos del REIT no lo han estado haciendo muy bien. Como resultado, MPT se vio obligada a reducir su dividendo trimestral de 0.29 a sólo 0.15 en el 2023. El REIT consideró que era la mejor medida para fortalecer su balance y ayudar a liberar fondos para reducir su deuda de más de 10 mil millones. Por otro lado, debido al recorte de dividendos, el valor de MPT experimentó una fuerte venta y la acción tambaleante continuó cayendo. A pesar de esto, el REIT todavía tiene un rendimiento respetablemente alto, justo por encima del 12%, incluso con el pago menor. En pocas palabras, los inversores no creen que los problemas de MPT, que en el pasado incluyeron inquilinos poco cooperativos que no pagaban su renta en su totalidad, sean la causa de los problemas de la empresa. No parece haber ninguna amenaza para el nuevo dividendo de la empresa. MPT informó 1.24 en Fondos de Operaciones, FFO, por acción para los primeros tres trimestres del 2023. Además, proyecta que el FFO estará entre 1.58 y 1.60 para todo el año, más del doble de la tasa de dividendo anual actual del REIT de 0.60. Dado que el FFO no incluye ganancias ni pérdidas ni depreciación, se utiliza con frecuencia en lugar del ingreso neto por los inversores, siendo un indicador crucial utilizado por los REIT para evaluar la estabilidad de sus pagos de dividendos. Incluso si las ganancias de MPT se redujeran a la mitad, el REIT seguiría teniendo un flujo de efectivo libre, FFO, más alto que el dividendo debido a su alto FFO en comparación con el dividendo. ¿Por qué podría haber un repunte en la acción? La perspectiva de una disminución de las tasas de interés en el 2024 es un evento inminente que puede entusiasmar a los inversores sobre MPT. En un entorno donde las tasas de interés están subiendo, los REIT son menos atractivos como inversiones. Sin embargo, si eso cambia, el equilibrio podría ir en la otra dirección y una acción golpeada como MPT podría empezar a parecer mucho más atractiva. No solo tiene el FFO suficiente espacio para pagar el dividendo, sino que una disminución de las tasas de interés también podría abrir otras vías de crecimiento para MPT. Además, la acción está actualmente muy barata, cotizando a menos de siete veces las ganancias futuras esperadas. Estos elementos en conjunto podrían posicionar la acción de MPT para ganancias significativas en el futuro. ¿Es Medical Properties Trust actualmente la mejor opción para los inversores de ingresos? De ninguna manera MPT es la acción de dividendo más segura para mantener. Sus inquilinos no son muy estables, se ha reducido su pago de dividendos y, durante los últimos nueve meses, sus gastos de interés han sumado 309 millones. Hay varias razones por las cuales los inversores deberían evitar la acción y optar en cambio por comprar empresas de dividendos más seguras. Pero si eres un inversor contrario con una alta tolerancia al riesgo, MPT puede ser una de las mejores acciones de dividendo del 2024 si eres una compra excelente. La acción tiene el potencial de aumentar considerablemente de valor debido a su baja valoración, especialmente si las tasas de interés disminuyen. Los inversores también pueden beneficiarse de una baja valoración y un alto rendimiento, ya que el dividendo parece ser más seguro que lo que MPT pagaba hace un año. La acción puede ser una opción contraria fantástica para acumular ahora si puedes asumir el riesgo. Onc Medical Properties Trust, MPW, no se clasifica como la acción de dividendos más segura. Su situación actual plantea preguntas intrigantes para inversores contrarios dispuestos a asumir riesgos. A pesar de los desafíos, como la reducción de dividendos y la inestabilidad de los inquilinos, la acción ofrece un rendimiento respetable del 12%. La perspectiva de una disminución de tasas de interés en el 2024 y la actual valoración atractiva podrían posicionar a MPT para posibles ganancias significativas. En última instancia, la decisión de considerar a Medical Properties Trust como la mejor opción dependerá de la tolerancia al riesgo y la estrategia individual de cada inversor. Es todo por el video de hoy. Si te ha gustado, agradecelo con un fuerte like y no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Recuerda que mis videos nunca deben interpretarse como un consejo para comprar o vender acciones, son simplemente una fuente de información. Gracias por haber llegado hasta aquí, un saludo y nos vemos en el siguiente video.